Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Venimos con gameplay de Talos Sinfonía, Dawn of the New World. Segunda entrega de la primera entrega, como es natural, de Talos Sinfonía. He quitado al principio porque hacen muchos leds y demás. Y no va a mostrar los primeros minutos del juego. Así que... ¡Uuuu! Lo pongo aquí. Este juego, pues, ya pinta más bonito, ¿no?, porque ya es de Wii, no es de GameCube, y ya, pues, está mejor rescalado y todas las historias, que ya sabemos. ¡Maldito Sundere! No te hace que se vuelve el ojo y todo, ¿eh? Y se le llama a esta gente y todo, ¿eh? Bueno, a ver dónde tengo que ir. ¡Oh, wow, 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 wow! En fin, pues, tenemos que ir para la plaza. Ese es el perrillo ese. Creo que estaba por aquí. Estaba por aquí esto, generalmente, digo yo. Aquí está Más o menos me acuerdo y todo Este es el último año más fresco Que el primer Sinfonía La estatua de Joy El cabrón Capitalista Marquilla eso El señor no tengo hasta el CD Pero vamos, ya por lo menos Ha de mirar suelo Escúpale ya, escúpale Escúpale Estás desfeando y todo Tu odio te supera y todo Yo lo he hecho y hice Maravitos gemelos Que lo han puesto ahí por clonarlos Y todo Y todo Órale, ya está. Órale, ya está, eh. No juro por qué, no me da la gana. Dí que no. Mátalo a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos. ¿Dónde está? ¿Soy tu jopón? ¡Hostia, púdale a tu puta madre! ¿Me habéis dicho para que me escuchéis? Estoy empujándome y todo el desgraciado y todo. ¿Dónde está? Oh, me he enamorado. ¿Dónde está? Le da la mano, eh. Tipos que se han hallado visto y todo, eh. ¿Qué demonios eres? Oh, se lo va a petar. ¿Te encuentras bien? Dime la verdad, ¿cómo te sientes? ¡Fuera de aquí, basura! ¿Dónde está? No te has sorprendido y todo, eh. ¡Hostia, qué me enamoraba! ¿Qué se ha enamorado? ¡Ya está! No, 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 no. Nada... lo soy... ¡Mideto! ¿¡Mideto, a me lo sabete? ¿¡Mideto, a mi lado? ¿¡Mideto, ¿verdad? Un hombre que atamante, a mí me le dice a la anterior. No me da más tiempo que ni deis pelear ni de hacer nada. Bueno, a ver si he ido con esto, que había cinco minutos, eh. En el río seco, viajero. El río es seco, ¿eh? Más seco que Bojama, ¿eh? Ahí está ya el notas, ya hemos encontrado. ¿Qué? 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 Si no hay nada, me gustaría preguntarle. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Quién? Es una serifa de la humanidad. Bla, 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 bla. Yo lo veo porque tampoco le mostró mucho que mostré en los primeros minutos de juego. Hombre, saben cositas y tal. Pero yo sé que hay gente que le gusta ver estas cosas y te recuerda. Hombre, a mí también me gusta mirarlo. Y digo, mira la escena y esto me recuerda a esto. Y está hablando, a ver cómo se ve, cómo... La escena, si es igual, si se ve igual, comparo, no comparo. ¿Eres un perrón hombre? Me voy a acordar ya de ese y todo, eh. Ha quedado hasta pillado el pobre y todo, eh. Madre mía, el palo que le han pegado. Bueno, muchas salas y mucha soltería. No, muchas salas. No, muchas salas. No es tal. No, muchas salas. No. 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 Aquí estamos en la mesa. No. ¿Qué significa? No. Estoy seguro. Estoy seguro. Pero tío! ¿Alba? ¿Quién es muy difícil? Un hombre maldito. Si ves tu figura incómoda, se sabe como una cifra de collar donos de un cabrón de la bandera. Nooo, no, es difícil. Se no es el hombre que viviera aquí. Me tocó conmigo y andame. Estoy corriendo, asustado y todo, ¿eh? Hasta hombre, no me recuerdes cosas que me acabas de decir hace dos minutos. Soy un ser humano, ¿eh? Aquí en el mapa ya ves que es más simple, el juego está generado, es más simple que el primero. Pero bueno, lo sacaron más que nada para contestar a los fans. ¡No se me hagan nada! ¿Por qué? Pero eso es así... ¡No se me hagan nada! 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 ¡No! ¡No, no! No lo quita ni vida, está a pegarle. Madre mía, tiene un pesar de vida y todo. Que porquería, en un combate de un tío que nunca ha pelado en su vida y nadie tiene una pesada de vida y el tío me pega y me quita uno de vida. ¡Alejate de mí! ¡No me violes! ¡No me viola! ¡No me viola! ¿Eh? T-Tataca. ¡A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A! ¡A-A-A-A! ¡Me vas a ayudar y todo! ¡Alegría, eh! ¡Que la quiere pegar, eh! ¡Aa-A-A! ¡Aa-A! ¡Aaah! 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 ¡ya! ¡ya estoy quitando mi vida! ¡ya la quito más vida! ¡ahora por Dios! ¡ya la quito más vida! ¡ya está! Oh, Dios mío, ¿cuándo tarda esto? Tarda el manso, ¿eh? Entre unas cosas y otras. ¿Qué pasa si te has quedado a sombra y todo? Con su pinche para arriba, ahí te va a lanzar talón. Espera un minuto, ya está. Voy a decir que tengo prisa, hasta la próxima, chavales. A la de una, a la de dos y a la de tres.